Música 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 Con un bote de cerveza Cuando vamos a empezar la sienta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vayan de grado en el bote Pero los de las de Corte Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza El bote de tu cabela Vayan un sabrurza Vayan Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Música Enfín Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¡Que se escuchen las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Ale, ale, ale! ¡De luz! Manos arriba, manos arriba, manos arriba La siguiente canción se la vamos a dedicar a todos los caballeros Saludense a la Buña de los Caballeros